sea f de menos infinito a 1 en r. La función definida por f de x igual a x más 2 por e elevado a menos x si x es menor que 0. Y a por raíz de b menos x si x está entre 0 y 1. Aquí me ha faltado el igual, el menor o igual. Y te piden que calcule a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. Vamos a ver, para que sea continua una función esta función es continua y esta donde está definida también es continua. El único punto que nos puede dar problema es el 0. Entonces para que sea continua en 0 el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función tiene que valer lo mismo que la función en ese punto y también tiene que valer lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda lo voy a explicar porque hay mucha gente que todavía no se ha enterado la función está definida por la izquierda cuando x es menor o igual que 0 es por la izquierda con esta función y por la derecha con esta función. Entonces para hacer el límite por la izquierda en 0 me basta con sustituir el 0 en la parte izquierda sería 0 más 2 por elevado a menos 0 elevado a menos 0 es 1 por 2, 2. El valor de la función en ese punto como aquí está al igual es lo mismo que esto sustituir el 0 aquí también me he dado y por la derecha sería sustituir el 0 en la parte derecha que es esto me quedaría a por raíz de b y para que sea continua estos tres números tienen que ser iguales es decir que a por raíz de b tiene que dar 2 ¿vale? Ahora para que sea derivable la derivada tiene que ser continua ¿a dónde pongo la derivada? mira, voy a poner aquí abajo para que sea derivable la derivada tiene que ser continua la derivada de eso sería 1 más 2 por la derivada de elevado a menos x que es elevado a menos x por menos 1 y la derivada de esto sería a por la derivada de raíz de b menos x que sería 1 partido raíz de b menos x por la derivada de b menos x que es menos 1 o sea que le pongo en aquí un menos a y me queda un pancho para que la derivada sea continua entonces cuando aquí es menor que 0 cuando está entre 0 y 1 para que sea continua el límite la derivada digo tiene que ser límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función derivada tiene que ser igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función derivada si no, no es derivable entonces ¿qué hago? sustituyo el 0 por la izquierda y por la derecha por la izquierda aquí sería 1 menos 2 por elevado a 0 que es 1 o sea sería 1 menos 2 que es menos 1 y por la derecha sustituyo el 0 aquí me queda menos a partido raíz de b como los dos tienen que ser iguales me queda menos a partido raíz de b igual a 1 perdón a menos 1 y aquí tengo dos ecuaciones y dos incógnitas estas dos forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es a por raíz de b igual a 2 y menos a partido raíz de b es igual a menos 1 ¿qué? que calcule a y b para que sea continua y derivable primero tiene que ser continua el límite por la izquierda de la función en el 0 tiene que ser igual que el límite por la derecha que la función en el 0 y después la derivada también tiene que ser continua al 0 es decir el límite por la izquierda de la derivada en 0 tiene que ser igual que el límite por la derecha de la derivada en 0 y me queda un sistema que por un lado es la primera sería a por raíz de b igual a 2 y la segunda sería a igual a raíz de b sustituyo la a por raíz de b o la raíz de b por a porque me da igual me queda a por a igual a 2 a cuadrado igual a 2 y a sería raíz de 2 y b sería a al cuadrado así que b sería 2 si a raíz de 2 y b es 2 es continua y derivable 10 siempre son iguales porque hay que entender la definición de continuidad y derivabilidad la definición de continuidad es que la función de n y c vale lo mismo por la izquierda que por la derecha para que sea continua y coincida en el punto y que sea derivable lo mismo pero con la derivada te digo lo mismo el hecho este es que no estudias teoría node 4 20